El pasado 1 de mayo fueron asesinadas 112 personas en México, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Solo el fin de semana se registraron 230 muertes violentas, los estados más afectados, Michoacán, Guanajuato, Estado de México. Las autoridades federales, ni las estatales, y menos las municipales, han logrado pacificar al país como se ofreció. Los grupos criminales se mueven a sus anchas y controlan territorios completos. Ha transcurrido casi dos terceras partes del sexenio y las agendas pendientes son las mismas del inicio de esta administración. No se pacifica el país, seguimos con un deplorable sistema de salud, lejos de los nórdicos, y un grave rezago educativo de tres años. Y en la lucha contra la corrupción, sin avances, ni contra los del pasado, ni con los corruptos de hoy. Nos enfrentamos a un escenario complicado, por las circunstancias mundiales y por una visión dogmática de un solo hombre, donde disentir se convierte en un traidor a la patria. ¿No sería mejor enfrentar los problemas unidos y trabajando?